Hola, ¿qué tal? ¿Bien Internet de Cacapolla pedir condones? ¿Qué tal? ¿Me van a atender ahorita lo que estoy acá? No, esto es con cita, porque todas las letras ya se fueron. O sea, ¿no? ¿Y me pueden entregar directamente? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá también me dieron en el centro. ¿Y me lo pueden dar? Claro, porque yo sí trabajaba. Claro, pero te la van a atender porque yo pueda. A usted también creo, pero tiene que hablar con ella, porque ella te va a informar todo. Ya, gracias. Tanto la norma técnica de planificación familiar, como también el plan multisectorial de embarazo, nos dice adolescente, mayor de 14 años, tenemos el derecho a la libertad sexual. Entonces, si el adolescente, el adolescente nos manifiesta que tiene relaciones sexuales y la necesidad, justamente, ¿no?, de poder protegerse, que es parte de su derecho, pues tenemos que brindarle la posibilidad de los diferentes métodos anticonceptivos para que, y la información, claro está, para que pueda acceder y, por lo tanto, cuidarse, protegerse. Y eso, las normativas son bastante claras y tenemos que cumplirlas. Había menores de edad a las que se les cuestionó. Pero, ¿por qué estás empezando tu vida de suerte en temprano? No tienes amor en casa. Ya se ve como un prejuzgamiento. Yo sí me retiré. Igual que yo, pues muchas jóvenes avergonzadas se retiraron. Yo trato que las enfermeras o los personales de salud que dan no es tampoco tan confiable como para ir y decir, oye, quiero que me deas métodos anticonceptivos o quiero que me enseñes qué es eso, ¿no? No nos atienden en nuestros idiomas originarios. Nos maltratan, nos piden muchas explicaciones. A veces, incluso se ha dado el caso de que a jóvenes menores de edad se les pide pues que vayan con sus padres, que vayan incluso con sus propias parejas, haciendo pues que la joven se avergüence. Incluso esa información que debería ser personal para el personal de salud, que debería ser privada. Al final la comunidad se entera, termina enterándose de quién, de tal, que el padre de tal, que cómo sucedió. Lo que hace pues que las jóvenes ya sean prejuzgadas, que ya tengan miedo de asistir a estos centros de salud. Los adolescentes desconocen para empezar el derecho. Desconocen y por ese lado es importante la educación sexual en cuanto a los derechos sexuales y derechos reproductivos y por otro lado de los profesionales también en el conocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos para no vulnerarlos. El acceso a la información, el acceso a las formas de protección que son gratuitas, que son parte de sus derechos y que esos no son negociables con lo que vienen a ser mis creencias, mis actitudes. Yo soy un facilitador, una facilitadora del ejercicio de los derechos de ellos y de ellas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!